La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha abandonado este jueves la Asamblea de Madrid en medio de la polémica por el título de máster para asistir a la presentación del Plan de Mejora del Cercanías del Ministerio de Fomento. Tener unas infraestructuras ferroviarias que puedan garantizar todos esos desplazamientos cotidianos muy numerosos, 6 millones y medio de madrileños que diariamente se tienen que desplazar, tienen que hacerlo además en un tiempo que sea competitivo y también en unas condiciones de calidad que sean muy buenas. El titular de la cartera de fomento por su parte ha adelantado el lanzamiento del Plan de Choque de 580 millones de euros durante este año y el que viene, de los cuales 200 millones irán a aspectos dedicados a la mejora de la fiabilidad en la circulación y reducción de incidencias. Lo que vamos a poner en marcha es un plan de choque, un plan de acción urgente, consciente de cuál es la situación en cuanto a ese deterioro que refleja el propio diagnóstico. La Red de Cercanías de Madrid contará con 172 nuevos trenes para renovar la flota existente, se construirán siete nuevas estaciones, se renovarán otras 88 y se ampliará con diversas actuaciones la capacidad de circulación de las infraestructuras actuales. El nuevo Plan de Mejora de la Red de Cercanías que ha configurado el Ministerio incluye también un eje transversal para conectar el Corredor de Lenares con el suroeste de la región que plantea unir San Fernando de Henares con Leganés sin necesidad de pasar por Atoche Chamartín.